¡Vamos en el próximo capítulo! ¡Ya regresamos con los números! ¡Wow! El todo el canal tiene nada más que cartones. ¡Wow! Hoy, nuevo capítulo, Las aventuras de más. Soy... Me da el pulso al corazón. Me duele la garganta. ¿Por qué te duele la garganta? Porque tomé líquido... Un líquido... De Sfna. ¡No! Las aventuras de más. Hoy, nuevo capítulo. Solo por AXN. Pronto en las cremas adorantes 1999. ¿Por qué estamos solos? Las visitas, falta de amigos. Los cremas adorantes 1999. Pronto solo por AXN. Ya estamos los números. Unión 31B. La venganza del número 3.